lecciones de la biblia con el pastor michael mercado hola hola apreciado amigo bienvenido a lecciones de la biblia para hoy miércoles 29 de noviembre misión en favor de los ricos abre tu biblia que juntos escucharemos la voz de dios hoy meditaremos en mateo el capítulo 19 el versículo 24 el texto bíblico dice lo siguiente otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de dios mira en el nuevo testamento aparecen diversas historias yo quiero concentrarme en dos de manera específica en el nuevo testamento de manera principal en mateo aparece la historia del joven rico y en lucas el capítulo 19 del versículo 1 al 10 aparece la historia de saqueo sabes la interacción de jesús con el joven rico muestra lo peligrosa que puede ser la riqueza fíjate en las palabras que leímos es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de dios esto por supuesto no significa que los ricos no puedan salvarse sino que si no tienen cuidado sus riquezas pueden ser realmente un impedimento para su salvación ahora bien el dinero no puede comprar la exención de la muerte esa exención es un don que jesús ofrece gratuitamente a quien la reclame por fe recuerda que él dijo que es la resurrección que es la vida y el que cree en él aunque esté muerto vivirá pero cuando vamos a lucas el capítulo 19 aparece aquí la historia de saqueo y saqueo respondió a jesús de una manera lamentablemente verdad como no lo hizo el joven rico nota que jesús no le dijo a saqueo que vendiera lo que tenía para dárselo a los pobres como lo hizo con el joven rico jesús debió haber sabido cuán atado a su dinero estaba el joven rico y por eso le dijo eso en contraste aunque no sabemos todo lo que hablaron cuando jesús estuvo en casa saqueo se convirtió a jesús y supo que tenía que hacer algunos cambios en su vida hoy es un buen momento sabes para que tú también realices cambios en tu vida y puedas recordar que esta misión es la misión de cristo que cuando un ser humano se encuentra con dios hay un cambio verídico en su vida tal vez la historia del joven rico la historia de saqueo tenga tu mente experiencias personales o tal vez estilos de vida de alguna persona que tú tienes cerca de ti hoy es un buen momento para que ayudes a esa persona testifica el por de dios cuéntale cuéntale el plan que dios tiene para su vida y como tú ahora ya estás viviendo ese plan amigo amiga que dios pueda bendecirte acabas de escuchar y lecciones de la biblia con el pastor michael mercado